No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Eso mete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tu y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Y inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso En tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Y la libertad te juro no la quiero ¡Hasta la libertad te juro no la quiero Si por dónde os hagas